Y Gran Bretaña será una de las novedades más interesantes en el Clásico Mundial de Béisbol. Ecuador Europeo participará por primera vez en la fiesta mundial de la pelota caliente. Vamos a repasar algunos detalles de la escuadra británica. Gran Bretaña se estrena en el World Baseball Classic luego de cuatro intentos fallidos. La novena del León Indomable clasificó este campeonato de forma invicta y parte de ese logro se lo deben a la vasta experiencia que mantienen en el montículo. Los ex lanzadores de MLB Chris Reed y Michael Roth son sus grandes figuras, así como su manager y entrenador Drew Spencer, que en este torneo quiere apoyarse del talento joven. Jazz Chisholm de los Marlins es uno de ellos y el nacido en Bahamas será la esperanza en el VAT para el equipo. La gran bretaña será su debut en el Chase Field de Arizona ante Estados Unidos y Jazz Chisholm será su arma secreta para dar la campanada. ¡Qué impresionante este turno! ¡Lucharon, pelearon y son los champions!